MIGELOV ¿Qué tal? Otra aventura más. Hoy nos vemos por San Lorenzo, Tuzonco, en la Ciudad de México. El cierre de carnaval. A ver qué tal se pone. Para mi Copa Pau, producción de sede. ¡Rica! Y hasta Morelia, mi amigo. ¡Mi Copa Lalo! ¡Muchas hermosas, Catrina! Pues ya aquí, en San Loco, como muchos lo conocen. Está poniendo chido. Está chido nada más que hace un calor de la chingada. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.